Teresa Rivera distribuyó un argumentario interno para defender la acusación alemana contra la fresa española. Carmen, esto ya es el colmo, o sea, que una ministra de gobierno de España se ponga directamente contra los agricultores españoles para defender, bueno, y sobre todo para atacar al Partido Popular en Andalucía y para poder apoyar o sumarse a una campaña de esta Alemania, de una organización muy cercana, que lo que quería era destruir a los agricultores y a los trabajadores que viven de ello. Bueno, que no es una cosa de la vicepresidenta, es un gobierno, el gobierno de España contra el sector de nada menos que la fresa de Huelva que da empleo a 160.000 personas para de paso meterte a hacer una campaña contra el gobierno de España. Ahora, les ha salido fatal, les ha salido el tiro por la culata porque estos señores que vinieron aquí, parlamentarios, que no podían, o sea, que pueden venir a hacer lo que quieran, pero no tienen ninguna legalidad para hacer nada en contra de nadie, podían tomar nota si querían y punto. ¿Qué pasó? Que al final el gobierno de Alemania dijo, pero vamos a ver, que estamos aquí encizañando a un país que tiene unas elecciones en medio que se están aprovechando. Y venían unos diputados a meterse directamente a ingerir en asuntos de España. Por eso te digo, una cosa es que venga una comisión del Europarlamento, como vino a ver qué pasaba con los fondos europeos, que era de control presupuestario del Parlamento Europeo, y otra cosa es que te vengan unos tíos del Parlamento Alemán a husmear aquí a España. Bueno, al final les ha salido mal, se han tenido que ir, han suspendido la reunión por orden de Alemania y los, hay que decir, en favor de los supermercados alemanes en España, que están haciendo campaña a favor, lo que no ha hecho el gobierno de España, lo están haciendo los supermercados alemanes en España, que es, no, no, nosotros seguimos comprando la fresa de Huelva, o sea, manda narices, un gobierno de España y contra el propio España. Pues prepárate, Carmen, para la siguiente noticia, porque es que vamos de una en otra y tiro, porque me toca, porque es que el gobierno de Sánchez, amigos, es ese gobierno que no da algunas derechas, o no quiere dar ninguna derechas, o directamente, amigos,